¡A la pareja número 208! Compuesta por Natalia Pau Colaites y Luis Vidal Argamonte, de Río Grande. A la pareja número 209, compuesta por Tamara Andrea Pereira y Carlos Martín Rivas, de Porto Mavi. A la pareja número 210, de Paula Pelicón y Ramón Elías Atrana, de Comodoro, Río Mavia. A la pareja número 212, compuesta por Giovin Cicena Loaiza y Agustín Daniel Salgado, de Puerto Madryn. A la pareja número 213, compuesta por Greta Cicena Díaz y José Jonathan Anastasi, de Renéu. A la pareja número 214, compuesta por Marcela Andrada y Víctor Agosta, de Comodoro, Río Dabia. Y a la pareja número 215, compuesta por Rondo Fernández y Rafael Arreces, de Playa Unión. Tres esquinas por Dagostino Vargas. Cucinas por Dios mío. A la pareja número 234, compuesta por Catano, de Juan África y Carlos Martín N עלides y Salgado. Cucinas por Pablo Pelicón, de Conesta, de Evarcio y Servicios, de Par fim. Yo soy del barrio de tres esquinas, vivo como al norte de la Navarra, donde florecen como medicinas las lindas vivas de la Navarra, donde en la noche lindicera tu alíbaloma vuelca el balón y bajo el chino de luna llena terminas llantas de tu amor. Soy de ese barrio de unidad grande, yo soy el barrio sentimental, soy del barrio de tu mamá que es bajo la sombra de la Navarra, en tus ochos compañeros de mozo y de la taja por un lobo amor, tus ojos y una maleta tardiendo se van de mi pasión. La Navarra La Navarra Donde en la noche lindicera tu alíbaloma vuelca el balón, y bajo el cielo de luna llena las lindas llantas de tu amor.